Si quieres saber qué es el gusano cojollero en el maíz y los problemas que causa, quédate aquí te lo enseño en un minuto. El gusano cojollero se instala justo en el cojollo, por eso se llama así, del maíz, cuando tiene una buena estatura. Cuando está a punto de tirar su flor, y aquí se ven los estragos, se ven las cacas aquí, el estiércol, el gusano, cómo ha comido, pero el asunto es que se mete dentro del cojollo, ahorita lo vamos a descubrir, y pues se echa a perder la caña prácticamente. La vuelve a que no sea productiva. Aquí lo tenemos al lío del cojollo, ahí lo pueden ver, y vamos a ver adentro. Aquí tenemos al adulto, la palomilla del gusano cojollero, que viene a poner sus huevos, y después estos se desarrollan ahí en el cojollo. Orgánicamente el gusano cojollero se previene, poniendo caldo, ceniza o agua de vidrio, para evitar que el gusano entre, porque una vez entrando al cojollo es difícil que algún producto le llegue, y entonces es complicado retirarlo. Si quieres saber estas y otras cosas más, visita el targal de Ray en YouTube.